2Color, patrocinador oficial de la Drag Queen Soy Yo, en colaboración de Adiel Casano. La idea de esto, como me dijeron una vez, si ya te subiste al barco, hay que remar hasta el final. Domingo tras domingo le vamos a traer lo mejor de lo mejor, para que ustedes vean el talento y el arte que existe en toda la comunidad latina de todos los Estados Unidos. Así que una vez más, bienvenidos sean todos ustedes y espero que lo disfruten. Gracias por estar aquí, al jurado calificador, a ustedes el público, a las candidatas que están ahí atrás del escenario. Buenas noches, arrancamos. El reto comienza ahora. Me gustaba jugar más cuando estaba chiquita. La palabra pobre, no te la metas en la cabeza. Lo que pasa es que Alejandro trae hashtag, si no está bien. Para mí, simplemente. Y la vela gaitiana es hashtag, me salvaron por lástima. No mi amor, me salvaron por lástima, no linda, que se quede claro. Por pobre bebé. Bienvenidos todos al primer episodio de La Drag Queen Soy Yo. Ahora vamos a recibir a las participantes. Bienvenidas chicas, pasen. ¿Me llamaron? Claro. ¿Estamos todas? Todas. Ah, llegaron. ¡Ay, mamá! Todas Jesucristo. Espero que también. A ver, ¿cómo están todas chicas? ¿Nerviosas? Con más energía que un reto. ¿Quién va a ganar la Drag Queen Soy Yo? ¡Yo! ¡Esto mira yo! Espero que en esta ocasión sí haya una participante ganadora, porque el primer reto viene por parte de nuestros patrocinadores de la línea de cosméticos, Duke Color, en colaboración con Adiel Casano. y el reto consistirá en maquillarse en 30 minutos Este reto va a ser en dupla y las primeras son Manilo y Narelli B7star y Karina Duarte Kendralli y Alejandra Marbella y Gaitana Pero porque este uuuuuh Tienen que saltar a base La envidia las mata Cristin y Anuskua Shirley y Atenea Bueno chicas, el reto comienza... AHOR El micrófono ya A mi me encanta New York Eso si, tan sincera me recuerda a Alejandra Lo que pasa es que Alejandra es hashtag sin talento Y la de la gaitiana es hashtag me salvaron por lástima No mi amor, me salvaron por lástima No, que te quede claro Por pobre bebe Por lo menos me dijeron pobre Si te dijeron que no sabía lo que estaba tratando Estas parecieron tres cosas de cara No, es cierto, le hicieron la bolita de navidad ¿Como vano chicas? A ver chicas que a veces aca Bueno, yo siempre me siento bueno y de moda Bueno chicas pues tienen que apurarse Porque el tiempo esta corriendo Este maquillaje de 30 minutos de fantasía Y por ahí me van a decir en que te están inspirando Nos estamos inspirando un poco los colores rosados En cuestión de hadas, del brillo Nos gusta mucho lo que todo Si, estos colores Entonces va todo en conjunto, va todo en combinación Así que esperamos que... Esperen el resultado final para que bueno Por allá Por este lado Bueno, estamos inspirando la cosita, no? En la sirena de la semana pasada 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 Alejandra A ver ¿En qué te están inspirando ahorita y viste arcoviles Así que estamos viendo ahí? Pues estoy inspirándome en lo que somos todos nosotros Nuestra bandera, nuestro orgullo Así que vamos a crear algo así Rapidito porque fue un reto Así que vamos a dejar un poquito aquí Mover las manos rápido Una compañera que me quedó Que me lo está dando ahí quedándose quieta A ver Alejandra ¿Tú quieres un poquito controversial? Jamás ¿Esta noche lo vas a dar el todo por el todo? Yo lo doy siempre todo por el todo Hasta en la esquina de mi casa ¿Qué nervios? 10 minutos Pues yo me inspiré en una Barbie Con lo que me gustaba jugar más cuando estaba chiquita Y Por este lado tenemos a Shirley y Atenea Cuéntenos en qué se han inspirado esta tarde Bueno, que tema claro no lo dices fantasías Contando el tiempo Y sea un maquillaje express Pero vamos a trabajar en detalles para hacerlo crear fantasías A ver Muy bien Me quedan 3 minutos ¡Aaah! ¡Gracias! Two Colors Patrocinador oficial de La Tranquil Soy Yo En colaboración de Ariel Casano Sin miedo vamos muestra tu swag En la calle o en la pasarela Porque esto es arte Chicas, chicas Cinco minutos Un reloj Cinco minutos Yo creo que el reloj sigue contando el tiempo Y cada vez va menos por acá Marbella y... ¡Tres minutos! Aisana ¿En qué se inspiraron ustedes? Ah, en los años de los 80 Pero... ¿80? Porque era... Como los looks así bien exagerados Bien... Ok De Madonna Bien discotérica Pero ella es así De acá de Estados Unidos Ok Era una gringa Tiempo, chicas Es ahora de que todas pongan las manos arriba Las que están peinando ya Paren, paren Como quedó tiempo Quedó tiempo Acá, por favor, víselo de estar Basta Basta, basta nomás Y nos vamos a... ¡Empezamos! Bueno, mi gente Y el tiempo ha culminado Es hora de presentar a nuestras participantes Manillo y Nareli ¿Cómo se sintieron en el reto, chicas? Pues... Un poquito nervioso Porque obviamente teníamos 30 minutos Pero... Hicimos lo que pudimos Quise que todo se viera difuminado Que no se miraran las marcas así como que muy fuertes Muy Nareli Sí, es algo diferente para ella Yo me inspiré en Barbies Me hubiera gustado tener una peluca rosita Pero trabajamos con lo que teníamos Y creo que quedó bella rosita en los labios, rosita en las sombras Y para mí se me hace que te ves espectacular Y es un reto muy, 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 muy difícil Porque pues para 30 minutos yo maquillaje así para tapar las cejas Para hacer difuminado Para... Contorno, pues realmente pues... Y verme así diferente Es un reto pues para mí que me encanta Pues bueno, nuestro reto va a estar en nuestras redes sociales Recuerden con el hashtag VOTA Y el nombre de su favorita Vámonos con nuestras siguientes participantes Ella es Atenea y Shirley Cuéntame cuál fue la inspiración de este maquillaje Bueno, primeramente el tiempo Entonces nos dijeron 30 minutos Y lo único que hice fue pensar en qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo Qué es lo más práctico que tengo Qué es lo que usualmente yo hago cuando estoy corto de tiempo Y pues este es el resultado, ¿no? Fantasía, colores, algo llamativo, rhinestones, glitter Que es lo que a la gente le gusta ver ¿Cómo te sentiste, Atenea? Pues me sentí un poco nerviosa Porque después de tanto tiempo Es que me vienen a maquillar en mi rostro Y generalmente cuando me miren en el pego Soy yo otra, Shirley tiene un talento increíble Y pues este reto vamos a ganar La reina tenía VOTA y hashtag La reina Shirley VOTA Cristin y Amishka Nunca y perra Nunca y perra Siempre perra Nunca y perra Sí, ahí está ¿En qué te inspiras, Samishka, en este maquillaje? Estamos inspirados en mi pasado traje del primer video que hicimos La sirena En la controversia En la controversia ¿Se da naturaleza o no? Pues aquí tenemos otro tipo de naturaleza La sirena Yo siento que la clave es entregarte a la persona Si tú le entregas tu cuerpo, así que Por supuesto Si tú le entregas el cuerpo a esa persona O sea, la otra Es más fácil Es más Pan comido, se dice, ¿no? O pan comido Te gusta entregar el cuerpo, amigo Ya Claro Te entregaste Me gusta entregar al cuerpo y alma Bueno, chicas, pues Ya saben que este reto va a ser por todas las redes sociales Así es de que digan su hashtag Para que la gente vote por ustedes Hashtag la reina Mishka VOTA Hashtag la reina Cristin VOTA Marbella y Gaitana Porque esto es arte Esto es pasión Con el track en la mente El corazón Me encanta como dices Marbella Pero dime exactamente como es Como quieres decir Marbella 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 Bueno, Bella Ok, bueno Nos inspiramos en la década de los 80 Y el maquillaje era exageración Mucho color Y sobre todo el pelo Tu hashtag Ok, bueno, mi hashtag La reina Marbella VOTA Así que Voten, voten, voten Y el mío es La reina Gaitana G de gato A Y T A N A VOTA Ok Ok, chicas Pues suerte y a Camerinos Es fácil, pero pues bueno Vámonos con nuestras siguientes Participantes Ellas lo son Kendrali Y Alejandra Dime en que te inspirases con este maquillaje Yo me inspiré en nuestra comunidad En la comunidad En la comunidad LGBTQ Para mí El respeto hacia nosotros mismos Es lo más importante So que el no más odio No solamente a nuestra comunidad Sino a todo el mundo Exacto ¿Por qué? Porque no podemos tachar No podemos señalar No podemos juzgar a las personas Tenemos que amarnos unos a otros Como Dios siempre lo ha dicho Exacto, el respeto, ¿no? El respeto y la unidad sobre todo Eso que me inspiré más en eso En eso En lo que es el no más odio Para nuestra comunidad Y para todo el mundo entero Y utilizando la bandera El color de nuestra bandera gay Mi hashtag es Hashtag La Reina Quien de Alice VOTA Y el de mi compañera es Hashtag La Reina Alejandra VOTA Así que Puerto Rico Y Honduras En la casa Va Y pues bueno ¿En qué se inspiraron por ahí? Su maquillaje está basado realmente En todo lo que es el mundo De fantasía Un mundo de De como pueden ver Un unicornio Está tomada Cuando escupe Escupe todo lo que es Brillo Es un mundo muy fantasioso A lo Katy Perry Me encanta Espero que le encante El maquillaje A la modelo Sabrina Y el roto de la modelo también Que se prestó Para este fabuloso Esta fabulosa fantasía Tociendo brillo Voy a portar por mi Como Karina Duarte La Reina Próximamente Y también por mis amigas Porque no hay que ser villosas Si Así es que ya saben mi gente Con el hashtag La Reina Tu favorita Y al final La palabra Vota Así es como contará Tu Tu voto Para estas chicas Y pues bueno Mis chicas ricas Si Si Y Texas ¿Dónde está Texas? Texas Y ustedes representan Venezuela y New York Y bueno pues Vámonos chicas a Camerinos Y regresamos en unos momentos Para ver La decisión De los jueces También Y allá en casita Que van a votar por ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malón! Eso es pasión Con el track en la mente Y el corazón Yo soy a ti, pa' que te cuesta la prima Y yo soy el primer episodio De la Reina Muy buenas noches Y bienvenidos a esto Que es el primer episodio De La Reina Soy yo En esta reality queremos buscar lo mejor del arte del drag Arte el cual hemos visto reflejado en varios programas de televisión como lo son RuPaul Drag Race Y en esto nos hemos inspirado Esta noche hemos buscado lo mejor de lo mejor Desde Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Texas y por supuesto Puerto Rico Hoy tenemos un tema muy importante, el cual es la contaminación Y nuestras candidatas traigan sus trajes, algo referente a este tema Y por eso buscaremos a la reina en contra de la contaminación Así que antes de esto tenemos que recibir a nuestro panel de curado Y quiero empezar con Sofía Medina, nuestra señorita colombiana 2019 Para seguir, nuestra viva internacional colombiana, Garol Barreneche Que se ha logrado posicionar en el show business en la ciudad de Boston A nuestra productora, Gaby Aisha Martínez Camero Y para cerrar nuestra panel de curado, nuestro diseñador de joyas, Alex Betancourt Y para no hacernos esperar más Aquí dejaré la pasarela de nuestras participantes Sean todos bienvenidos y recuerden que esto es La Drag Race Soy Yo ¡Gracias! 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 estoy representando contaminación del aire mi traje básicamente cuando traigo la máscara puesta es como que un latex que me protege del aire y la contaminación del aire obvio modos que podemos resolver esto es energía solar solar energy resolver problemas también desafortunadamente nosotros causamos muchos de estos problemas por los buses automóviles aviones trenes y también aerosol muchas gracias que pasen una noche no Muy buenas noches, mi nombre es Narelli Evers, pues yo represento al petróleo. Realmente pues yo pienso que en el petróleo hay muchos animales que han desaparecido y es un tema que realmente lo tomé muy en serio porque hay animales que realmente uno se queda sorprendido que no hay ahora, entonces es un tema que me identifico mucho porque yo soy amante a los animales. Entonces este es mi tema y espero que les haya gustado. Muchas gracias. 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 Y hago un llamado a todos esos inversionistas, pero sobre todo a los exportadores de petróleo, a quienes utilizan este recurso no renovado, conscientemente, para el beneficio de un planeta y que no lo usan para nadie, porque destruye nuestros océanos y nuestros agrícolas. Así que con mucho amor les presento mi gran amor de petróleo. Así que muchas gracias. 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 El costo de la condominación no tiene precio. Gracias. La contaminación del agua mata muchas vidas en cantidades 12.8 envenenadas y también afecta a nuestra salud. Por favor tomemos conciencia y díganle a ustedes queridos que tomen esto de ejemplo. Ese es el último árbol que queda con el cual yo soy vivo. Cuando el último árbol sea quemado y destruido y armado totalmente contaminado, el otro se dará cuenta que de dinero no se vive. Gracias. 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 Digo. Humano estúpido. Humano idiota. Humano dañan su casa. Humano dañan vida. Humano tonto. singe, duro. gewand进 en su casa. Digo. Humano o dañan vida. 이죠on autoinam nació. youtube. People's parents. The war is not telling us. lurino dos a nacer universe. hou van de la mujer copito en el que sea la historia. speaker, name thud wat, the man. a redes sociales. Así es de que voy a llamar a tres de nuestras participantes y les voy a pedir que pasen al centro del escenario. En primer lugar a Marbella Vincenzo Atenea Recuerden que acá tenemos a las tres más votadas por el público en redes sociales. Y si ustedes quieren votar por ellas en Instagram, en Facebook o en YouTube, las votaciones empiezan el día miércoles después de nuestro episodio, cuando lo transmitamos con el canal de YouTube, ahí pueden votar por la participante favorita de ustedes. Recuerden que este voto lleva a que ellas estén comunes por una semana y que no puedan ser eliminadas. Así de que esta noche con un poco de emoción y nerviosismo me toca nombrar a la que es salvada por el público. La desgatada por redes sociales, por el público, la inmune, la que no puede ser votada esta noche, es con el track en la mente y el corazón. ¡Atenea! Claro que sí, Atenea fue la patrulladora de un premio a la más votada por las redes sociales porque 2,555 personas votaron por ella en sus redes sociales. Así es que recuerden, si ustedes quieren que ellas sean salvadas y no sean eliminadas, pueden votar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así es de que chicas, pasen al caberino que seguimos. Vamos ahora a nombrar a cinco candidatas y entre ellas tendremos a la reina contra la contaminación y a la primera que va directo a nuestro reto de doblaje. Y empezamos y vamos a llamar el escenario a Karina. ¡Wow! ¡Qué geniales! G7 Star Cristi Y entre este grupo tenemos a lo mejor y a las que no lo hicieron tan bien Pero nuestro abogado lo liberó y ahora mismo les quiere dar un comentario Así es que vamos directamente con nuestra señorita Colombia Bate y la Prueba 2019 Sofía Melina Bueno primero que todo, muy buenas noches a todos y gracias por seguir apoyando lo que es la drag queen soy yo La felicito a todas Karina Karina buenas noches Tienen, y te lo digo a ti, te lo voy a decir a todas Tienen que tener cuidado a la hora de construir sus vestuarios Yo no quiero ver aquí en una pasarela que todo se caiga Eso se ve espantoso Es una falta de respeto a todas las personas que pagaron sus entradas para poder venir aquí Tienen que pegar bien esos vestuarios Eso es lo único que tengo que explicar Excelente de fija cabeza Tu tema lo entendí espectacular Pero tienes que tener cuidado para la próxima vez Que las piezas no se caigan ¡Kendriales! ¡Hola Kendriales! ¡Hola! Bonito maquillaje Muy bonito maquillaje Me encanta mucho maquillaje Lo único que tengo que criticar es Un poco más lento el rompe Iba un poquito rápido Entonces era un poquito rápido poder disfrutarlas Eso también va para todas Muy buen concepto Muy buen concepto Yo sé que es un poco difícil El ser una pareja que está convirtiendo contra candidatas individuales Que en este caso Ustedes tienen que trabajar mucho en la conexión que ustedes tienen como equipo En este caso Una llevó un tema Otra llevó otro tema Cuando las dos subieron en el escenario Se vio el tema que en realidad no se los quería mover Eso es lo que se tiene que ver con un grupo Una historia Un concepto Eso es lo que ustedes deben de hacer Para mí estuvo espectacular la idea Tuvieron un buen concepto Una buena conexión Cuide los detalles ¡Gaitana! Presencia escénica Eras... No vi nada de un tarifo Nada de un tarifo No vi seguridad No vi que estabas segura de lo que tu tenías puesto Es como muchas personas opinamos Y eso lo traigo desde Puerto Rico Hay veces que personas se ponen hasta un dólar encima y lo venden Tienes que tener una mejor presencia y una mejor seguridad de lo que tu llevas puesto ¡Christine! Muy buen maquillaje Y para la próxima cuando vayas a hablar Tienes que tener una mejor conexión con el público A veces... Y eso también va para la duda A veces... Queremos hablar un poco dramáticas Para... Entrar en ese acting Muchos... Nosotros nos quedamos como que ¡No! ¡Mira tiene aquella hijo! ¿No entiendo? Tienes que... Más relajada Un poquito más relajada Para nosotros entender el concepto Como vuelvo y te repito Muy bonito maquillaje Cuida los detalles Los detalles Le pueden hacer perder una corona Y usted es una reina Y usted lo sabe ¿Verdad? Bueno chicas, buenas noches Es para mi un placer gigantesco Estar de este lado Y poder... Observarlas Y admirarlas, obviamente Quiero... Eh... Exaltar primeramente A Gaby Y quiero exaltar A El Reality Porque están haciendo algo Que eso va a tener un nombre gigantesco Iniciar no es fácil En ningún proyecto Pero lo más importante Es dar pasos agigantados Y esto... Ya se ha dado Así que quiero por favor Que le den un fuerte aplauso A Gaby A Gaby A Gaby Soy... Karina Eh... Me encantó... Me encantó... Tu performance Me encantó... Como lo transmitiste Como lo llevaste Obviamente Estoy de acuerdo con... Con Sofía Cada detalle de tu usuario Tiene que estar contigo De principio a fin No lo puedes dejar En cualquier momento En el escenario Ni en un caminino Ni mucho menos Por donde pases ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Buenas noches Siempre es un placer verte Y ver en escena Lo excelente que eres Esta noche Eh... Me quedé faltando un poco Quedé como esperando Muchísimo más de ti Porque es el potencial que tienes Eh... Pero bueno Voy solamente a criticar Lo que he visto Te falta muchísima seguridad Seguridad Y hablo de seguridad En el momento Desde la mirada El momento de la sonrisa El momento de caminar El momento de pisar Seguridad No estoy hablando de... De sobrepasarte Ni ser... Eh... Extravagante Seguridad Es saber que tú vas a pisar Y saber que yo estoy aquí ¡Caitán! Hay una palabra Que me quedó sonando Del episodio pasado Y era Pobre Una palabra Que yo creo que no existe En ningún ámbito Eh... Artístico Porque yo creo que Lo que... Lo que te falta a ti Es creatividad Porque como decía Sofía Ahorita con un dólar Te lo puedes hacer Como que se vea como mil Pero si tienes la creatividad De poder ejercerlo Y ejecutarlo Así que nada que... La palabra pobre No te la metas en la cabeza Y no lo vuelvas a mencionar Porque eso no existe Falta creatividad Busca más No sé De cualquier cosa Puedes sacar tanto Pero si tienes la creatividad Y si tienes El gusto Y el amor Por lo que estás haciendo Eso se va a ver reflejado acá Con lo que traigas pues Si... Se ve... Start Chicas, chicos Buenas noches De verdad que se ven Supremamente bien Supremamente bien Hay algo que me llama mucho la atención Y es que Como es un dúo El dúo tiene que estar Supremamente perfecto Anileados No puede haber uno más arriba Y otro más abajo Y eso fue lo que sucedió esta noche Cristi Estoy en ese momento En muy desacuerdo con Sofía Porque tu mensaje Me llegó Me llegó tanto, tanto, tanto El mensaje fue espectacular Lo sentí Lo viví Lo viví bastante Lo único Donde me perdí Es que no sé Qué representabas Nunca me dijiste Quién eras Qué representas Nunca me dijiste Eres un ave Un gallinazo No sé qué eres No sé Nunca me dijiste Qué eras Ni qué era lo que representabas Y me perdí Me perdí Pues ya el momento ha terminado Ya tu presentación Fue calificada Pero para tener en cuenta Siempre Tenlo muy en cuenta Decir primeramente Qué soy Qué represento Y qué mensaje quiero transmitir Ok Gracias Karina Karina Pues excelente O sea La verdad Me gustó mucho Desde el principio Lo entendí muy bien Todo De pronto La única crítica Que yo puedo dar Es que A veces Mucho Agobia O sea A veces Menos Es más Si me entiendes Pero de resto Excelente todo Kendrial Kendrial es Excelente Me encantó tu maquillaje Me encantó tu vestuario Me encantó Todo O sea De Prácticamente Casi todas Que tomaron El tema El petróleo Como mayor exponente De la contaminación Fue el que más Me atrajo O sea El que más Se acercó A todo eso Sí De maquillaje Muy bien Todo Creo que lo que te dice Karol Es verdad De pronto un poco más de seguridad Te haría Te haría Más grande Christine Bueno Excelente maquillaje Para criticar es Que se me hizo Muy larga la presentación Muy larga la pasarela El mensaje muy bonito Como lo dijo Karol Pero Te perdiste en la pasarela O sea Fue muy extenso Y yo quede como Y ahora ¿Qué? Eso No más por eso Como dicen las compañeras No Pues la verdad No hay nada Como lo dijo Sofía En el principio Tuviste tu momento De hablar Y explicarnos Que clase de contaminación eras Y No lo dejaste como claro Ahorita Por lo que me dices Que es contaminación visual Por los espejos Bueno Yo digo que Está bien Pero en el momento De la pasarela En el momento En el que te presentaste En el momento En el que hablaste Para mí Simplemente Qué pena Decírtelo así Era un traje Para hacer un show Y ya No más Bueno Ahora me toca a mí Me lo dieron todo chicas Espectacular Primero que nada Les pido a todos ustedes Que se paren bien Parense bien Para que se puedan apreciar los trajes de ustedes Porque están como que Ya me quiero bajar de aquí No Parense bien Para que el público Y todas las personas Que lo van a ver A través de YouTube Vean la elaboración Que tiene en cada uno De sus trajes Y vean lo diferente Lo difícil que es Elaborar un traje Le voy a dar El micrófono A la conductora Para que diga Quien fue la ganadora De este reto Y por lo tanto Va a ser la creadora De un premio especial Nuestro panel de jurado Ha demostrado Que es un experto En el arte del drag Y lo han dicho Todo a cada una De nuestras participantes La ganadora Es Karina Ahora viene el momento Tenso de esta competencia El momento En el que sabremos Quienes no lo hicieron También Y quien es la que va directo Al reto de doblaje Pero antes Quiero mencionarles Quienes son las rescatadas De esta semana Las que su calificación Las hizo poder pasar A la próxima etapa De este concurso Así es de que Una de las rescatadas Esta noche Es Kendriales Kendriales Pasa Cameritos Estás rescatada Por esta semana Y de igual manera Vamos a rescatar Esta noche A otra participante Y ella Es Cristina Así es de que Comienza el momento De tensión Chicas Mucha suerte Y a prepararse Para el reto de doblaje Ahora mismo Para que le toque Así es de que Nuestra última rescatada De esta noche Es V7 Start Ahora Ahora sabemos que Gaitana Es nuestra primera chica En el reto de doblaje Directo a nuestra eliminación Te deseo Te deseo La mejor de las sueltes Prepárate Y darlo todo en el escenario Así es de que Y ahora vamos a seleccionar A nuestra segunda chica Y esto Ni lo va a hacer el jurado Ni lo voy a hacer yo Lo van a hacer las mismas chicas Porque ellas han convivido Han compartido entre ellas Y ellas Esta noche Nos van a decir Quien quiere que se vaya de la competencia Y por qué Y lo vamos a hacer en este momento En este escenario Así es de que A la primera chica Que llamo de escenario Es Alejandra J. Hello Quiero por favor Que me digas Esta noche A quien nominas Y por qué nominas A Manlio Manlio El nombre de la participante Igual que mi otra compañera Es Manlio Al escenario Manlio Ahora Alejandra Quiero que Frente a frente Le digas a Manlio Por qué No la quieres en esta competencia No mire el concepto de la contaminación En su traje Lo que mire fue un felichismo Creo que es el que menos contaminación Mire en su traje En mi opinión Tú pareces un árbol de navidad En nuestra opinión Cuando vimos el vestuario No nos transmitió El concepto que buscaba la organización Y simplemente por eso No es nada personal Ok Pues básicamente Ya expliqué El vestuario Y No lo voy a seguir repitiendo Porque se me hace Redundant Y me da la estima que ustedes Escojan Porque los admiro mucho Pero que puedo decir Así son las cosas Y respeto la opinión de todas La verdad No tengo nada negativo Decirles a ustedes Como dije Lo asumió mucho Y así son las cosas Mi nominado va a hacer más lío Que Voy a empezar con estar el flamenco El que escupe para arriba El carajo le cae encima Y ese fue el vivo ejemplo tuyo No podemos pregonar En los camerinos En donde sea la convivencia Es muy importante Porque detrás de todo eso Estamos nosotras Y nosotras en un futuro Es la que te vamos a dar la mano ¿Por qué te nomino? Porque en ti Ve a Alejandra Guzma Me dices que tu contaminación Es del aire Pero en ti No veo eso Que te fuiste a sí mismo Como un peito Gracias No sé ni de qué hablas hija Con este peinado de Pasarela Que realmente ¿Y qué es esto? Una pasarela En primer lugar Ellas me dijeron Bueno Cuando me contactaron Me dijeron Queremos a mí que es bien seguro Y yo digo que eso Lo está ganando a ellas La seguridad que yo tengo Gracias Ok, ok, ok Esto Y pues mis bandidos Me da mucha tristeza Decirte ¿Por qué? Que tú estás directamente Al duelo de doblaje Y pues mis bandidos Ok Me da mucha tristeza Decirte ¿Por qué? Que tú estás directamente Al duelo de doblaje Y en este primer episodio Tenemos a nuestras Dos chicas Que están directo Al duelo de doblaje Al duelo de eliminación Y para esto Vamos a recibir Instrucciones De nuestra Productora Gaby Aisha Cabrena Y qué es lo que les tiene Que decir a ellas Pero antes Voy a llamar a nuestras Dos participantes Que están Para el reto de doblaje Al escenario Así es de que Gaitán Y Misman Lio Pasen al centro Del escenario Ok Y quedan las palabras Para nuestra productora Es un momento De demostrar Que la drag queen Eres tú No sé No sé No sé No sé No sé Tengo tanto miedo que no escucho el corazón Mi alma está sedienta aunque ha perdido su luz Hoy que solo estoy Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Fuere mi esperanza ya no tienes salvación Y dale que despierta mi ilusión Y te abre por entender el amor Hoy que solo estoy Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Fuere mi esperanza ya no tienes salvación Y dale que despierta mi ilusión Y me abre por entender el amor Ay, que solo estoy Ay, que solo estoy Ay, que solo estoy Y me abre por entender el amor Y luego nuestra productora va a decidir quién es la que se queda Y quién es la que le dice esta noche adiós a la competencia Bueno, muchas gracias a las dos Excelente Lipsy para las dos Creo que resaltaste más ahorita, Gaitana Demostraste que quieres estar acá Igual, Manlio, me parece tu look espectacular La verdad, y lo doy como opinión No deberías estar ahí Pero fue la decisión de tus compañeras Pero hubieron otras que deberían de estar ahí en vez de En general, muy bien las dos Esperemos a ver qué decide nuestra reina Ok, chicas De verdad, qué malo fue este momento De uno tener una voz Para eliminar a alguien O bueno, en este caso Aconsejar a Gaby Las dos han hecho un trabajo excelente Como ya lo habíamos repetido en toda la noche Gaitana Me demostraste De que estás hecha Eso es un concurso Y tú estás para ganar Si te lo metes en el corazón Y te lo traes aquí a escena Ok No siento más Gracias a las dos Y te gané lo mejor Bueno Voy a dar primero mi opinión A base de los looks Para mí la ganadora de las dos Por mejor looks Obviamente es Manlio Para mí claramente Manlio No debería estar en el poro Pero Esta es una competencia de Lipsy Y para mí la mejor Lipsy Fue Gaitana Bueno, chicas La verdad Que me lo dieron todo Está muy difícil Tomar esa decisión Pero lamentablemente Una de ustedes se tiene que ir Así que La candidata Que queda fuera de la competencia Es Gaitana Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Como la Drago y el Soyo Gracias por acompañarnos Y nos vemos todos los miércoles a las 7 de la noche Porque esto es La Drago y el Soyo Es mi forma de expresar Si quieres ponme un track Perfecto Vamos, levántate Quiero bailar Yo soy latina Vamos a gozar Vamos a gozar No busques más Que ya llegó Ya todos saben que la Drago y el Soyo Exprésate sin miedo Vamos, muestra tu swag En la calle o en la pasarela Porque esto es arte Esto es pasión Con el track en la mente El corazón Yo soy la diva hoy Soy la que más